Esta es la carretera que nos hizo el gobernador Yunes Linares, aquí en Misaltla. Muchas gracias gobernador por su magnífica obra que no duró ni una puta chingada Aquí está la obra Tres días de lluvia y aquí está la pinche obra Esta pinche obra mal hecha Saludos cordiales desde Misaltla Gracias por ver el video Gracias por ver el video